The Geek Chronicles Vamos a iniciar hablando de las cajas, así que cambiamos el enfoque a ellas Y dejamos a las figuras de lado por un momento A la izquierda tenemos la caja del Goku Black lanzado en el 2018 La cual tiene un diseño clásico de las SH Figures, llamémosle segunda generación Y a la derecha tenemos el Event Exclusive Color Edition Que tiene una vez más un diseño clásico de las SH Figures Pero basadas en las ediciones especiales de eventos Y bueno, rápidamente las comparamos, podemos ver que la diferencia es enorme La caja Event Color Edition es mucho más grande, tanto alta como de ancho En todas las dimensiones Es bastante más grande Acá leemos Goku Black, Super Saiyan Rose, Event Exclusive Color Edition Y acá únicamente leemos Goku Black Por supuesto tenemos, donde nos indica que es una figura exclusiva de evento Y acá tenemos el logotipo de Tamashi Web Exclusive Que nos indica que fue una exclusiva de la Tamashi Web Y claramente lo que se resalta en el diseño del Event Color Edition Es que tiene este diseño clásico de una paleta de colores alusiva al personaje Más un color negro Y la verdad es que se mira muy buena Siempre me ha gustado este tono Le llamo yo minimalista Pese a no serlo por completo Pues se mira muy bien representado el personaje en toda la caja Y bueno, la clásica de SH Freewards Pues no está mala Simplemente es bastante simplona Efectivamente en cuanto a cajas Yo le daría la victoria sin problemas A la Event Color Edition Porque es de verdad una belleza Aunque digamos que es algo así como una trampa Pues la caja está hecha para ser llamativa en un evento Ahora sí tenemos las figuras cara a cara A la izquierda el Event Exclusive Y a la derecha el Tamashi Web Exclusive Y bueno, iniciemos con los accesorios Iniciando con los efectos de poder que es acá Donde siento que de verdad existe una diferenciación notable Primero con el que traen ambos Que es esta espada de Ki La figura exclusiva tiene un tono traslúcido bastante notorio Que está tirando entre rosado y morado Sin embargo, el que viene ya de por sí Con el Tamashi Web Exclusive Igual es ligeramente traslúcido Pero tiene un color un poco más sólido Ambos lucen muy bien Y la verdad no me puedo decidir por cuál me gusta más De ahí en más El Tamashi Web, que es el de la derecha Tiene este Kamehameha oscuro El cual la verdad luce muy bello Y es un gran accesorio Y le da una gran diferenciación con respecto Al que vemos normalmente con las figuras de Goku Sin embargo El Event Color Exclusive Tiene una muy bella aura Que no habíamos visto antes con la línea Pues tiene un tono rosado Obviamente característico de Goku Black La verdad es que luce muy bella Vamos a verla rápidamente Y pues por supuesto Esta es la mayor diferenciación En cuanto a los efectos de poder Realmente la espada es prácticamente lo mismo Ahora bien Decidir qué vale más Entre un Kamehameha O un efecto de aura Realmente creo que es un poco ambiguo Es ya decisión de cada uno Ambos me fascinan Pero creo que en cuanto a valor monetario O valor de apreciación Resulta más visible el aura Después de todo Eso es lo que ocasiona Que la caja esté tan grande con esta figura En cuanto a las manos intercambiables Tenemos un empate Pues ambas incluyen exactamente lo mismo Tanto en color Como esculpido Como en número Un total de nueve manos Que van desde los puños cerrados Las manos para preparar el Kamehameha Disparar ki Etcétera Etcétera El total es nueve Y es exactamente El mismo número En ambas Pasamos ahora con rostros O cabezas intercambiables Y por parte del Tamashi Web Exclusive Que es el de la derecha Tenemos el cabello base Y el cabello de Super Saiyan Rose En cambio En el Event Exclusive Tenemos únicamente El cabello del Super Saiyan Rose Con un tono bastante bello Pero bueno Eso será tema de más adelante En cuanto a rostros intercambiables Tenemos un rostro ligeramente sonriente Que viene en estado base Un rostro serio Un rostro molesto Apretando los dientes En estado base Y un rostro gritando En estado Super Saiyan Rose En cambio en el Event Exclusive Tenemos un rostro ligeramente sonriente Un rostro serio Un rostro enojado Apretando los dientes Y un rostro gritando Entonces tenemos El mismo número de rostros Y de hecho Los mismos Para cada una de las figuras La única diferencia Es que el Tamashi Web Nos viene con la opción De ponerlo en estado base Lo cual limita Que podamos posar Algunos rostros Con ciertas cabelleras Debido a que son Dos y dos En cambio en el Event Exclusive Podemos tener Los cuatro rostros En el mismo cabello En cuanto a las articulaciones Tenemos exactamente El mismo molde No tenemos una sola diferencia Por lo tanto El rango de movimiento Y las articulaciones Son exactamente iguales Por lo tanto Un obvio empate Pasamos ahora Al último departamento Y considero el más importante En esta comparación Y seguramente La razón principal Por la cual Ustedes están viendo Este video La pintura Y dejamos de lado El esculpido y diseño Porque de nuevo Es exactamente El mismo molde Y empezamos hablando Con las cabelleras De esta belleza Como ya les dije El Event Exclusive Únicamente No se incluye La versión De Super Saiyan Rose Mientras que El Tamashi Web No se incluye El estado base Y el estado Super Saiyan Rose Hablemos Del Super Saiyan Primero Y la verdad Se compre Esta figura La Event Exclusive Para utilizar El cuerpo Con la cabellera Utilizar el cuerpo Regular Con la cabellera Regular Pero debo decir Que una vez Tieniendo esta figura En mis manos El trabajo Que tiene la cabellera Es de verdad Hermoso Y perfecto Linajes profesionales No me convencía Pero para nada De hecho Yo pensaba Que estaba feo Pero teniendo Las manos De verdad Es algo Alucinante Vamos a hacer Una rápida comparación Para que vean Como se ven Las cabelleras En los distintos cuerpos Tenemos Tenemos La cabellera Super Saiyan Rose Del Tamashi Web En el cuerpo Del Event Exclusive No lo sé mal Pero después De haber visto Como se ve La otra cabellera De verdad Es que Siento que no Lo hace Una buena competición Vamos a ver Como queda Esta cabellera En el cuerpo Del Tamashi Web La verdad Es que Lo luce Pero Nada mal Siento que Incluso Lo realza Bastante Esta cabellera Queda con todo De verdad Es que Los tonos Que tiene Son Muy bellos Por último Vamos a ver La cabeza Estado base Con el cuerpo Del exclusivo Y se ve igual Muy bueno Acá si me gusta Bastante La comparación Más bien La definición Como se ve A diferencia De como sea Con esta Cabellera Que no me gusta Del todo Vamos a regresar Cada una Para proseguir Hablando A detalle Ahora si De las cabelleras Tenemos que La del Tamashi Web Utiliza Un degradado En la pintura Rosada Para darle Un sombreado Que va Desde muy claro Hasta ligeramente Oscurecido En la sección Del medio En cambio El Event Exclusive Va por un tono Metalizado Transparente Completo En todo el cabello Que de verdad Resalta Bastante Un gran trabajo Podemos ver Que los rostros Tienen una ligera Diferencia Es decir Un tono En las cejas Un poco Más claro Que el que Tiene acá No está Metalizado Simplemente Tiene un tono Rosado Más oscuro De resto Podemos observar Que ambos Tienen un sombreado Sin embargo Es muy notorio Que la figura De acá Tiene Un contraste Entre negro Y morado Y acá Está gris Y negro Ambos Lucen muy bien Pero claramente El cuerpo Del Tamashi Web Asemeja Algo así Como un estado Base Mientras Que el Event Exclusive Es un cuerpo Asemejando Un aura Activa Podemos ver Como se miran Esos contrastes Los cambios De colores Incluso Lo que sería El Sash Cinturón Está claro Está claro En el Tamashi Web Y oscuro En el Event Exclusive Decir Cuál Prefiero De estos dos Es difícil Porque si vamos a hablar Del modo Super Saiyan Rose Prefiero Mil veces Este cuerpo Y si vamos a hablar De regular En realidad Se ve bien Con ambos Pero al solo Incluirla Este Pues obviamente Me iré con este Ambos son muy buenos Sin embargo Debo decir Que me inclino Un poquito más Con el Event Exclusive Más que nada Por ese efecto De aura Que crean amigos Se mira Increíble Y en combinación Con el cabello Es de verdad Una belleza Ojo No demerito El trabajo De esta figura Simplemente Se ve que el Event Exclusive Tiene vida Propia Se ve de verdad Increíble Y este simplemente Es un buen trabajo Pasamos ahora A mis conclusiones Y algunos se preguntarán Bueno Después de haber visto Todo el video Aún no entiendo Qué versión Es superior a cuál Y debo confesar Que no fui Muy abierto En decir Qué versión Era superior a cuál Ni en qué departamento Sobre todo Porque para mí Esto debería Quedarse En un empate Pues cada una De sus figuras Cumple su función A la perfección El Event Exclusive Se ve de como Una figura De Super Saiyan Rose Con el aura Activa Lo podemos ver En su traje El cual Tiene ese efecto Digamos Resaltado Del aura El cabello Metalizado Con traslúcido Se mira Hermoso Y por supuesto Viene con un aura Extra Que le da Mucha vida A la figura Sin embargo La versión Del Tamashii Web Se vende Como una opción Más versátil Después de todo No se incluye La cabellera Super Saiyan Rose Y la cabellera Regular ¿Tendría que escoger Una versión Superior? Diría por lo pronto Que el Super Saiyan Rose Event Exclusive Es superior En el departamento Artístico Pues sus tonalidades Y la presencia De la figura Es para mi Muy superior A la regular O Tamashii Web Después de todo La puse En mi top De las 7 mejores SH Figures De Dragon Ball De verdad Es una belleza Sin embargo En estas comparaciones Somos objetivos Y a decir verdad Siendo completamente objetivos El verdadero ganador Es el Tamashii Web Sobre todo Por su versatilidad La opción De ponerlo Con Super Saiyan Rose Estado normal Y bien El efecto extra Del Kamehameha oscuro Que luce Magnífico Yo creo Que cuando un coleccionista Piensa En una figura De acción Quiere la que tenga El mayor número De opciones posibles Y definitivamente El Goku Black Tamashii Web Tiene todas las opciones Posibles Para este personaje Así que si amigos Debo darle la victoria Al Tamashii Web Sin embargo Una gran mención Honorífica Al Event Exclusive Pues es de verdad Una figura Infravalorada Y muy hermosa Pero como siempre Esta es solo Mi opinión Dejen en los comentarios Cuál es para ustedes La versión superior Y así poder hablar Un poco Sobre ello Y ver Cuál es para los fanáticos La versión superior De Goku Black Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse El canal De Geek Para más videos Hasta luego De Geek De Geek Y De Geek